Neonatología Muy bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es el Dr. John Ortiz ¿No? Continuando con lo que es la parte de pediatría y neonatología vamos a ver ahora neonatología ¿Correcto? En este curso comidas al examen de NAN 2020 ¿Ya? Bien, chicos entonces neonatología vamos a arrancar ahora y es uno de los capítulos más importantes dentro de todos los exámenes. Obviamente incluyendo examen de NAN ¿Ya? Así que por favor denle la importancia debida. ¿Ya? Comencemos por favor Muy bien, doctores vamos a comenzar entonces con lo que es la atención del recién nacido ¿Ya? Muy bien, para esto hay varias diapositivas, así que por favor máxima atención. ¿Ya? Muy bien comenzamos con la atención del recién nacido Chicos, para hacer una adecuada atención del recién nacido, primero tenemos que recordar que hay un pasaje de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Estamos ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Ese pasaje de la vida intrauterina a la vida extrauterina ¿No? Se tiene que expresar en una adaptación. ¿Ya? Muy bien Eso, chicos, fue explicado por Desmond en el año 1966. Los llamados periodo de adaptación de Desmond periodo de adaptación de Desmond del año 1966 ¿Correcto? El cual planteó que había tres periodos Vamos a ver Primer periodo, segundo periodo y tercer periodo Este primer periodo también conocido como el primer periodo de reactividad El segundo periodo también conocido como el periodo de poca respuesta o respuesta disminuida Y el tercer periodo conocido atento con esto como el segundo periodo de reactividad ¿Ok? Ten cuidado con los términos por favor. El tercer periodo es el segundo periodo de reactividad ¿Ok? Muy bien Ahora, para esto, ¿por qué lo recalco? Porque tienes que saber que hay ciertas diferencias entre uno y el otro ¿Estamos de acuerdo? La primera diferencia que vamos a ver es el tiempo La T de tiempo Otro, ¿cómo varía las funciones vitales? Frecuencia respiratoria Frecuencia cardíaca y la actividad del paciente ¿Ok? O del recién nacido Muy bien Listo, chicos En el primer periodo de adaptación la temporalidad de 0 a 15 o 30 minutos ¿Ok? El segundo periodo va de 15 minutos 30 minutos a 2 horas Que es lo mismo decir 120 minutos Y en el tercer periodo va aproximadamente, chicos de 2 a 8 horas Aproximadamente ¿Ok? De la segunda hora hasta 8 horas Aproximadamente Muy bien Ahora En el primer periodo como su mismo nombre lo dice es el primer periodo de reactividad Por lo tanto, doctores está muy activo muy despierto ¿Cómo es su actividad? Entonces está alerta muy alerta muy despierto ¿Ok? Por lo tanto su frecuencia respiratoria está por encima de los valores normales ¿Ok, doctor? ¿Cuánto es el valor normal de una frecuencia respiratoria? Recuerden, chicos que la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido es de 40 a 60 por minuto y la frecuencia cardíaca normal es de 120 a 160 por minuto ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Entonces, entendiendo eso veremos pues que en el primer periodo que es el primer periodo de reactividad todo está aumentado es decir, por encima de 60 entre 60 y 80 ¿Es normal? En este momento sí, es normal ¿Ok? La frecuencia cardíaca también está aumentada mira, 160 a 180 está por encima de la normal está muy despierto muy activo entiéndelo así En cambio entra el segundo periodo que va del minuto 15 minuto 30 hasta las 2 horas y es el periodo de poca respuesta respuesta disminuida Entonces el paciente se comienza a dormir en su actividad entra en sueño ¿Correcto? Muy bien Se queda dormido Por lo tanto en todo este periodo que se queda dormido ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria? Baja un poquito por debajo de los valores normales ¿Correcto? Por ejemplo 30 a 40 por minuto ¿No? Y la frecuencia cardíaca también baja más o menos 100 a 120 por minuto ¿Estamos de acuerdo? Entonces baja por debajo de los valores normales ¿Por qué se queda dormido? Es el periodo de poca respuesta o respuesta disminuida Y el tercer periodo chicos es que nuevamente se despierta ¿No? A las 2 horas se despierta el paciente entonces puede despertarse o quedarse un poquito dormido a las siguientes horas Entonces su sensorio o su actividad es variable ¿Ya? Lo mismo que en la frecuencia respiratoria lo mismo que en la frecuencia cardíaca es variable para que en las siguientes horas se vaya regulando ¿Ok? Muy bien autores Esos son los periodos de adaptación de Desmond del año 1966 Entonces ¿Ok? Muy bien Listo Una vez conociendo eso el pasaje de la vida intrauterina a la vida extrauterina ¿No? Que se expresa por los periodos de adaptación Ahora sí Vamos a ver la atención de recién nacido ¿Ok? Muy bien Chicos Para hacer una adecuada atención de recién nacido yo tengo que tener una adecuada sala de partos y una adecuada sala de atención inmediata ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Doctor ¿Por qué dice adecuado? Porque estas tienen que estar contiguas uno al lado de la otra Es ilógico que tú tengas por ejemplo una sala de atención inmediata en el primer piso y una sala de partos en el quinto piso ¿Eso es ilógico? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Tienen que estar continuas uno al costado de la otra Es más Chicos En la sala de atención inmediata tiene que estar a una temperatura adecuada A esta temperatura adecuada se le llama el ambiente térmico neutro Esta sala tiene que estar a un ATN ambiente térmico neutro Doctor ¿Cómo se define el ambiente térmico neutro? Muy bien Se define de la siguiente manera Es la temperatura en la cual el gasto metabólico o energético es el mínimo posible para mantener una temperatura normal ¿Correcto? Nuevamente El ambiente térmico neutro es la temperatura en la cual el gasto energético es el mínimo posible que hace el recién nacido ¿Ya? El mínimo posible para mantener una temperatura normal Y según la guía de manejo de atención de recién nacido Perú Chicos manda pues que este ambiente térmico neutro en general en la sala de atención inmediata debe estar a 26 grados celsius ¿Estamos de acuerdo? Según tu guía peruana Muy bien Digamos que tienes una sala de partos y una sala de atención inmediata adecuadas Ok Recibes al bebé ¿Ya? Ahí está chicos Recibes al bebé Y vamos a comenzar este algoritmo que he creado hace ya algún tiempo lo he creado chicos y lo he ido actualizando poco a poco Este algoritmo no lo vas a ver en otro lugar ¿Ok? Es un algoritmo que he creado Así que por favor guíate de eso ¿Ya? Muy bien Recibimos al bebé Yo le llamo a esto chicos regla de los tres Todo es tres para mí acá ¿No? Por ejemplo tienes que hacer tres preguntas Tienes que hacer tres cosas y tienes que hacer el APGAR Para mí todo es tres Doctor ¿A qué se refiere con que tengo que hacer tres preguntas? Muy bien Tienes que hacer tres preguntas y en orden por favor Preguntarte ¿Es un bebé a término? Primera pregunta en orden ¿Es un bebé a término? Segunda pregunta ¿Tiene o no tiene buen tono? ¿Tiene o no tiene buen tono? Tercera pregunta ¿Llora o respira bien? Si llora o respira bien ¿Ok? Son tres preguntas que tienes que hacerte en orden por favor ¿Ya? Muy bien También doctores hay tres cosas que tenemos que hacer En realidad esto se le llama las maniobras iniciales Ponle ahí Maniobras iniciales ¿Cuáles son esas tres maniobras iniciales doctor? Vamos a poner por acá Uno Uno chicos es aspiración ¿Ok? Ver si requiere o no requiere aspiración Si requiere tienes que hacerlo ¿Ya? Doctor ¿Por qué solo cuando requiere? ¿Por qué no lo puedo aspirar a todos? Chicos recuerden la aspiración ya sea en la boca ya sea doctor en esófago o en estómago incluso cuando no lo requiere lo que puedes desencadenar es un reflejo vasovagal llevando a tu paciente a bradicardia llevando a disminución del apgar entonces por favor solo aspiras cuando requiere ¿Ok? Lo otro que tienes que hacer en la tensión inmediata en las maniobras iniciales es el secado del paciente ¿Ya? Y a la vez que seco yo tres estimulo a la vez que seco estimulación entonces ¿Ok? Muy bien Esto con respecto al secado acá ¿Por qué secamos doctor? Muy bien Para eso chicos ¿Ya? Ubícate acá en la parte inferior derecha de tu diapositiva ¿No? Acá Vamos a recordar los mecanismos vamos a recordar acá los mecanismos de pérdida de calor y te voy a demostrar por qué es que tenemos que secar al paciente ¿Ya? Tenemos que recordar chicos que hay cuatro mecanismos cuatro mecanismos de pérdida de calor ¿Ya? Convección vamos a poner por acá convección radiación evaporación ¿No? Y por último conducción ¿Correcto? Ahí está los cuatro mecanismos de pérdida de calor Doctor ¿Cómo es la pérdida de calor por convección? La pérdida de calor por convección es aquella que se da por el pasaje de un ventarrón de aire ¿Correcto? Radiación Radiación es cuando pierde calor de un cuerpo de mayor calor en este caso el recién nacido a un cuerpo de menor calor por ejemplo la pared ¿Ok? Le transmite calor sin estar en contacto eso es por radiación transmitir calor o perder calor de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura sin estar en contacto eso se llama radiación ¿Ok? La pérdida de calor por evaporación la pérdida de calor por evaporación chicos es cuando el bebé está mojado ¿Ok? Evapora el agua de esa manera pierde calor y el otro es la conducción ¿Ok? La pérdida de calor por conducción es cuando pierde un cuerpo de mayor calor a un cuerpo de menor calor por estar en contacto ¿Ya? Transmite calor de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura estando en contacto eso se llama conducción ¿Ya? Muy bien Ahora para cada uno de ellos yo tengo que hacer algo por ejemplo ¿Cómo yo evito la pérdida de calor por convección? ¿Cómo yo lo evito? Ok Tú lo puedes evitar chicos la convección con puertas y ventanas cerradas por eso en la atención inmediata las puertas y ventanas están cerradas Otro cubriendo al paciente cubriendo al paciente también es otra manera ¿Ya? Radiación ¿Cómo evito yo la pérdida de calor por radiación? Doctor les pregunto el examen enán Ok Yo evito la pérdida de calor por radiación cubriendo al paciente cubriéndolo ¿Ok? Aunque también chicos con la cuna radiante ¿Ya? Con la cuna radiante Doctor ¿Cómo yo evito la pérdida de calor por evaporación? Eso lo evitas con el secado del paciente por eso es que lo secamos acá por eso el secado ¿Ok? Muy bien Lo otro es la pérdida de calor por conducción ¿Cómo yo evito la pérdida de calor por conducción doctores? Yo evito esta conducción con la toalla precalentada con la toalla precalentada ¿Estamos de acuerdo? Muy bien chicos ahí está entonces ya reconocimos los mecanismos de pérdida de calor y cómo lo evitamos Muy bien volvamos acá al esquema por eso aclaramos acá el secado ¿No? Y también tienes que estimularlo la estimulación tiene que ser gentil pero efectiva ¿Dónde se hace la estimulación? Dorso del paciente o dorso de recién nacido y en las palmas de las manos o planta de los pies ¿Ok? Muy bien Listo Sigamos ¿Qué más tenemos que hacer? El Apgar Para el Apgar chicos vamos a ponernos acá Ahí está Apgar ¿Ya? Muy bien Chicos recuérdense que el Apgar es un escort que ha sido creado por Virginia Apgar ¿Ok? El cual planteo chicos cinco parámetros ¿Ya? Justamente la anemotecnia es su mismo nombre Apgar ¿A de qué? De apariencia que en realidad lo que está evaluando es el color del paciente ¿Correcto? La P la P de pulso que lo que en realidad evalúa es la frecuencia cardíaca La G la G de gesticulación o respuesta refleja La A de actividad que en realidad lo que evalúa es el tono ¿Ok? Y la R de respiración No evalúa frecuencia respiratoria Lo que evalúa chicos es en realidad esfuerzo en la respiración Esfuerzo respiratorio ¿Ok? Muy bien Ahí están los cinco parámetros de Apgar creado por Virginia Apgar A cada uno de esos parámetros le pones puntaje 0 1 o 2 ¿Correcto? Muy bien Acá sería azul todo el cuerpo Acá acrocianosis Cianosis distal ¿No? Y acá son rosado ¿No? Frecuencia cardíaca 0 por minuto Acá menor de 100 Pregunta de Enan Y acá menor o igual a 100 O disculpen mayor o igual a 100 En la respuesta refleja no hay respuesta En la le das un punto cuando hace ligeras muecas o si no también con la sonda nasogástrica ¿No? Cuando lo estimulas y recién hace muecas con la estimulación con pasar una sondita de repente esos chicos le das un punto ¿Ya? Y dos puntos cuando llore o tose o tose de repente espontáneamente ¿Ya? Muy bien Acá pone sin estimulación ¿Ya? Sin sonda nasogástrica por ejemplo ¿Ok? No es que le vas a colocar hasta el estómago solamente en la vía aérea superior ¿Ya? Actividad Lo que evalúa es el tono 0 puntos cuando está flácido 1 punto cuando hay ligera flexión también te pueden decir aumenta tu nivel flexión irregular ¿Correcto? Flexión irregular flexión inadecuada también te pueden decir o ligera flexión ¿Ya? En cambio cuando tiene una buena flexión flexión adecuada flexión regular esos movimientos activos le da dos puntos ¿Ya? Esfuerzo respiratorio chicos acá cuando no respira nada ¿Ya? No mueve el tórax 1 chicos cuando es una respiración irregular toma sinónimos irregular inadecuada o lenta de repente te pueden poner y dos puntos cuando es llanto espontáneo ¿No? Chivo le está llorando ¡Ah ya! Dale dos puntos entonces ¿No? Un llanto adecuado por si acaso ¿Ya? O respiración regular o respiración adecuada también te pueden decir ¿Ya? Muy bien chicos ahí está ese es el APGAR calculas cuántos puntos le das a cada parámetro y le das una sumatoria ¿Ok? Muy bien Doctor ¿Pero cuáles son esos resultados de esa sumatoria? Ok tengo tres resultados acá chicos tres posibles resultados ¿Ok? Al cual yo digo APGAR adecuado APGAR adecuado o depresión moderada depresión severa Doctor ¿Cuándo digo APGAR adecuado? Cuando tiene siete a diez puntos depresión moderada cuatro a seis puntos y depresión severa menor igual a tres puntos esos son los resultados del APGAR ¿Estamos de acuerdo? Doctor ¿Pero para qué sirve el APGAR? Para ver la fisiología general del paciente ¿Ya? O en otras palabras para evaluar la vitalidad también te pueden decir así Evalúa la vitalidad ¿Ya? Muy bien Bueno Unas preguntas recién de Nan que ha venido ¿No? No evalúa perímetro cefálico ni evalúa presión arterial ¿No? Obviamente ¿Ya? Ahí está Cálculo del APGAR entonces Muy bien chicos Listo Entonces ahí tenemos las tres cosas Regla de los tres le digo yo ¿No? Las tres cosas Muy bien Los tres puntos Ahora ya Tenemos al bebé Tengo dos opciones Que el bebé tenga carita triste o que tenga carita feliz Aquellos que tengan carita triste Tómalo así Carita Disculpame Carita feliz porque pasaron bien sus periodos de adaptación ¿Ok? Ese es el 90% de los recién nacidos Aquellos que pasan bien este nacimiento Y aquellos que lo pasan mal 10% ¿Ok? Del 100% 1% además va a requerir verdaderas maniobras de RCP ¿Ya? Verdaderas maniobras de RCP El 10% requiere algo más Un poquito de oxígeno de repente un poquito más de estimulación ¿Ya? Pero aquellos que requieren verdaderas maniobras de RCP es 1% ¿Ok? Muy bien Listo Vamos a lo más frecuente ¿Qué te parece? Vamos a la carita feliz que es lo más frecuente que voy a ver 90% de los casos ¿Ya? Chicos recuerden este 90% te pueden preguntar de tres maneras Hay tres maneras como te pueden preguntar este 90% La primera manera Aquellos que responden con tres sí a las tres preguntas ¿Se acuerdan las tres preguntas? Esa término tiene o no tiene buen tono llora o respira bien Si responde con tres sí si esa término si tiene buen tono y si llora o respira bien Ok Es el 90% de recién nacidos ¿Ok? Otra manera de preguntarte esto chicos es aquellos que tienen Apgar adecuado Aquellos que tienen Apgar adecuado es el 90% de recién nacidos ¿Estamos de acuerdo? Apgar adecuado Y la otra manera como te pueden preguntar este 90% es aquellos que pasan bien pasan ok sus periodos de adaptación ¿No? Es el 90% Tres maneras como te pueden preguntar entonces ¿Ya? Muy bien Doctor ya ¿Qué hago con esta carita feliz? Muy bien Aquellos que nacen bien entonces le damos a la madre por 45 a 60 minutos idealmente ¿Para hacer qué cosa? Contacto precoz lactancia precoz ¿Ya? Recuerden que el contacto precoz es para generar chicos un vínculo entre la mamá y el bien lactancia precoz es para iniciar tempranamente la lactancia y así evitar la hipoglicemia no natal ¿Ya? Es una de las razones y también obviamente tenemos que hacer el clampaje e identificación del sexo clampaje oportuno se llama eso clampaje oportuno y por último la identificación del sexo ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Clampaje oportuno doctor significa que vas a esperar un cierto tiempo antes de hacer el clampaje ¿Cuánto tiempo doctor? Dos a tres minutos dos a tres minutos para hacer el clampaje oportuno ¿Ok? O también ¿No? Hasta que deje otra manera de decirlo es hasta que deje de latir el cordón umbilical ¿Ya? Muy bien Y la identificación del sexo chicos es simplemente que la madre se fije observe qué sexo tiene el paciente o el recién nacido ¿No? Sexo masculino sexo femenino ¿Ok? Muy bien chicos ahí está Luego de esos 45 a 60 minutos ¿Qué tenemos que hacer? La primera evaluación evaluación del recién nacido ¿Correcto? Muy bien Voy a hacer una evaluación antropométrica voy a hacer una evaluación para ver el examen físico y tres por último voy a calcular la edad gestacional y de esa manera ver el peso nacimiento la relación entre el peso nacimiento con la edad gestacional ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Justamente sobre eso chicos vamos a hablar de antropometría nos ubicamos en la en la siguiente diapositiva ¿No? De acá nos ubicamos en la siguiente diapositiva en la cual vamos a ver acá antropometría ¿Ok? Muy bien En la antropometría chicos la talla o mejor dicho longitud ¿Cuánto es? 50 centímetros en promedio ¿Ok? El perímetro cefálico chicos en promedio 35 centímetros ¿Ok? ¿Está bien decir 35? Sí, está bien ¿Ya? Pero ¿Mejor que te parece si lo ponemos como dice la guía peruana? La guía peruana dice 34 más menos 2 centímetros 34 más menos 2 centímetros ¿Ya? Y perímetro toráxico quiero que te acordes que siempre debe ser menor que el perímetro cefálico 32 33 centímetros de repente ¿Ya? El peso Para el peso chicos nos basamos en el siguiente cuadrito ¿Ya? Si es mayor o igual a 4 kilos a esto le llamamos macrosómico ¿Ok? Si está ante 3 a menos de 4 kilos le llamamos peso normal ¿Ok? Entre 2.500 y 2.900 a esto le llamas peso inadecuado ¿Ya? Para ser más exacto Doctor ¿Que no era normal desde 2.500? Sí También chicos puedes considerar normal a todo esto de 2.500 hasta ante 4 kilos ¿Ya? Pero si quieres ser exquisito una buena diferencia sería eso ¿Ok? Si es menor de 2.500 se le llama bajo peso Si es menor de 1.500 muy bajo peso y si es menor de 1.000 extremadamente bajo peso ¿Ok? Esos son datos antropométricos entonces nos ubicamos entonces nos ubicamos acá y ahí vemos ¿No? Antropometría Ahora pasaremos a hablar de examen físico ¿Ya? Examen físico y el examen físico es donde más preguntan doctores atento con esto ¿Ok? Vamos Muy bien Dentro del examen físico chicos vamos a ver lo que es atresia de coanas por ejemplo a nivel de la cabeza comencemos en la cabeza ¿Qué puedo ver? Atrece coanas Recuerda que la atrece coana chicos se define como un stop a nivel coanal Recuerda que las coanas vean hacia el límite posterior de las fosas nasales Hay dos tipos hay tipo bilateral y hay tipo unilateral ¿Correcto? El tipo unilateral chicos esto es del recién nacido en cambio el tipo bilateral es del adulto Doctor ¿Que recién aparece en adulto? No lo que pasa es que pasa desapercibida en infancia y recién se hace evidente ¿No? o clínicamente evidente se diagnostica en etapa de adulto ¿Ok? Ah vamos a poner acá al revés por favor lapsus acá es al revés ¿Ok? Es unilateral del adulto ¿No? y bilateral en el recién nacido lapsus ¿Ok? Bueno listo Ahí está doctores Ahora Doctor ¿Cuál es la clínica? Vamos a recordar la clínica acá en etapa neonatal ¿No? de recién nacido La clínica en el recién nacido chicos es que la mamá te va a decir ¿Sabe qué doctor? Mi hijito se ahoga al lactar Ahoga al lactar Eso te van a comentar en el caso clínico Doctor ¿Qué examen voy a pedir? Como prueba inicial vas a pedir intentar pasar una sonda nasogástrica ¿Ya? Pero como prueba de elección chicos prueba de elección tomografía ¿Estamos de acuerdo? Doctor ¿Cuál es el tratamiento? Llamas al otorrino para que haga un corte a ese nivel Manejo quirúrgico ¿Ya? Manejo quirúrgico Recuerda que hay dos tipos de atresia también Otra manera de clasificarlo es según de qué está hecho la atresia Hay tipo membranoso y hay tipo ocio Felizmente lo más frecuente es que sea membranoso ¿Ya? Entonces lo más frecuente es membranoso y bilateral ¿Ok? En recién nacidos Muy bien Ahí está Otro es la cráneo sinostosis chicos Hay varios tipos de cráneo sinostosis ¿Ok? Muy bien Pero primero definamos ¿Qué es cráneo sinostosis? La cráneo sinostosis se define como el cierre prematuro o precoz cierre prematuro o precoz de suturas y fontanelas craneales ¿Ok? De suturas y fontanelas craneales Ahí está Muy bien Y esta cráneo sinostosis hay varios tipos chicos ¿Ya? El tipo más frecuente Mira, hay varios tipos ¿Dónde se fusiona? Si se fusiona acá si se fusiona a este nivel o si se fusiona a un solo lado ¿Ya? Muy bien Chicos Por ejemplo doctores el más frecuente ¿Ya? El más frecuente es aquel que se fusiona entre los dos huesos parietales entre un parietal y el otro parietal es decir en la sutura sagital A ese tipo que es el más frecuente ¿Cómo se le llama? Se le llama chicos escafo escafocefalia ¿Ya? Escafocefalia ¿Ok? Es el tipo de cráneo sinostosis más frecuente ¿Ok? Muy bien Ahí está Listo Otro chicos ¿No? Es recordar ¿Cuándo se cierran normalmente las fontanelas? Recuerden que la fontanela anterior se cierra entre los 9 y 18 meses En cambio la fontanela posterior se cierra entre 6 a 8 semanas ¿Ya? La anterior 9 a 18 meses y la posterior a las 6 a 8 semanas ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Veamos otros signos que podemos encontrar El moldeamiento Moldeamiento cefálico ¿Qué es el moldeamiento doctor? Viene a ser esa elongación del cráneo ¿No? Por el pasaje del canal El pasaje a través del canal vaginal Y este moldeamiento es un evento normal Ponle ahí por favor Evento totalmente normal ¿Ya? Muy bien Listo Y luego al cabo de un par de días se resuelve ¿No? Dando la forma normal de un cráneo ¿Ya? Muy bien Lo otro es el cabalgamiento ¿Cabalgamiento de qué doctor? Cabalgamiento de huesos craneales Un hueso se cabalga sobre otro hueso Eso se llama cabalgamiento ¿Es un evento normal? Sí Es un evento normal ¿Ok? Pero también como es normal tiene que remitirse solo ¿Ya? En menos de una semana eso se remite ¿Ya chicos? Muy bien Cabalgamiento Lo otro es Dacroestenosis Chicos La dacroestenosis vamos a poner AKP Es un evento patológico ¿Cómo se define? Se define como el Stop a nivel del conducto nasolacrimal ¿Correcto? Es un stop una obstrucción a nivel del conducto nasolacrimal A este nivel por ejemplo ¿Ya? Acá hay una obstrucción Muy bien Doctor Esta dacroestenosis ¿Ok? Esta dacroestenosis clínicamente ¿Cómo va a venir? La mamá va a decir lo siguiente Doctor mi hijito llora por un ojo llora por un ojo o lagrimeo constante en un ojo ¿Ya? Muy bien Doctor ¿Cuál es el tratamiento? Recuerden chicos que su tratamiento antes del año de vida viene a ser masaje Hace un masaje a nivel lateral de la nariz ¿Correcto? Pero si ya tiene más de un año de edad tienes que plantear ya cirugía recanalización quirúrgica ¿Ya? Dacroestenosis Muy bien Otros son los senos paranasales chicos es un evento normal ¿Ya? Evento normal Senos paranasales Doctor ¿Cuál evento normal? Que se neumatice ¿Cuáles son los que están neumatizados? ¿Ok? Muy bien No se olviden que los neumatizados son etmoidal senos etmoidales y maxilares ¿Correcto? Son los que están ya neumatizados al momento de nacimiento y eso es un evento normal etmoidales y maxilares Doctor ¿Qué es ránula? Chicos recuerden que ránula viene a ser una dilatación quística dilatación quística a nivel del conducto a nivel del conducto de un conducto mejor dicho dilatación quística de un conducto de la glándula sublingual ¿Ok? Sublingual ¿Ok? Muy bien Dilatación quística de un conducto de la glándula sublingual Ahí está y se ubica ahí en el piso de la boca ¿Ok? En el piso de la boca o debajo de la lengua Muy bien No lo es Strohmeyer chicos Esto se define como una colección de sangre Ah la glándula es patológico Ponla acá P de patológico Nódulo de Strohmeyer también ponle P P de patológico Es una colección de sangre ¿Y dónde se ubica esa colección de sangre doctor? Se ve a nivel del músculo colección de sangre a nivel del músculo esternocleido mastoide ¿Correcto? Eso es Nódulo de Strohmeyer Ahora este Nódulo de Strohmeyer chicos ¿No? ¿Cuál es su tratamiento? Lo primero que se puede plantear es observación porque puede remitir solo ¿Ok? Muy bien Y en algún momento de repente puede requerir cirugía pero no es lo común lo común es que resuelva solo ¿Ya? ¿Pero podría requerir? Sí podría Muy bien Otro La mancha en vinoporto chicos Esta lesión vascular mancha en vinoporto ¿No? Te tiene que hacer descartar a un síndrome llamado síndrome de Sturgeweber Te tiene que hacer descartar Sturgeweber ¿No? Te tiene que hacer descartar un síndrome de Sturgeweber ¿Qué es el síndrome de Sturgeweber chicos? Es un tipo de facomatosis ¿Y qué son las facomatosis? Son enfermedades neurológicas y dermatológicas a la vez ¿Ya? Cuando se presentan juntos Muy bien Es el mancha en vinoporto tienes que descartar Sturgeweber ¿Ya? Muy bien Lo otro chicos Esto es patológico ¿Ah? Patológico Muy bien Lo otro doctores es lo que podemos ver a nivel de ojos Seguimos en cabeza ¿No? A nivel de ojos lo que es la agudeza visual ¿Ya? La agudeza visual chicos recuerden que en un recién nacido todos somos hipermétropes todos hemos sido hipermétropes ¿Qué significa ser hipermétropes chicos? Significa que el foco de la imagen llega detrás de la retina Si esta es la retina este es el foco de la imagen foco de la imagen llega detrás de la retina Es decir su agudeza visual es 20 sobre 160 20 sobre 180 20 sobre 200 es su agudeza visual hipermétropía Pero esta hipermétropía tiene que mejorar ¿Ok? Y llegando a la edad de 4 a 6 años va a ser una visión normal Es decir doctores una visión 20 sobre 20 ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Listo Ahora vamos a ver clínica a nivel de la piel Chicos la famosa mancha mongólica Ah ¿De acuerdo? La agudeza visual es normal también acá Normal La agudeza visual chicos Disculpenme la mancha mongólica es un evento también normal Evento totalmente normal ¿Qué es esto? Es una lesión violácea Lesión violácea ¿Ok? En región lumbosacro ¿Correcto? Lesión violácea a nivel lumbosacro Esa es la mancha mongólica y es un evento totalmente normal ¿Ya? Eritema tóxico también es normal ¿Ok? Son esas lesiones eritematosas ¿No? Son eritemas que aparecen en piel ¿Ya? Doctor ¿Y por qué se da esto? Esto se da doctor es porque es la exposición del bebé al nuevo ambiente ¿Ya? Se expone Recuerda que vivía tenía una vía intrauterina Una vez que nace se expone al nuevo ambiente se expone al ambiente al polvo al polvo etc. ¿Ya? Y reacciona con eritema tóxico es un evento normal La amilia también chicos también es un evento normal que se evidencia en piel ¿Ya? Son lesiones blanquecinas ¿No? Medio perladas puntiformes como está viendo acá en la imagen que se aprecia característicamente en cara ¿Ya? Se aprecia en cara ¿Ya? Típico la amilia Ahora si decimos amilia en la mucosa se llama perla de Eipstein ¿Ya? Las perlas de Eipstein son chicos ¿No? Se le puede considerar como la amilia en la mucosa y también es un evento normal también es un evento normal amilia en la mucosa ¿Ok? Muy bien Continuando con lo que es el examen físico doctores yo puedo tener acá arteria umbilical única ¿No? Al hacer el corto de sección veo esto miren normalmente yo tengo dos arterias y una vena ¿Ya? Pero acá tengo una vena y una arteria eso se llama arteria umbilical única ¿Ok? Muy bien eso chicos que tiene que ser descartar ¿No? Malformaciones a nivel abdominal por lo tanto ¿Qué debes pedirle? Se solicita ecografía ¿Ya? Ecografía abdominal ¿Estamos de acuerdo? Muy bien listo Granuloma Ah y esto es patológico obviamente patológico Granuloma umbilical chicos también es patológico ¿No? Viene a ser una tumoración ¿No? un granuloma una tumoración a nivel umbilical ¿Ya? Que aparece al caer al caer el cordón umbilical ¿Y cuándo normalmente cae el cordón umbilical chicos? A los 7 días a la semana de vida cae el cordón umbilical y ahí se puede apreciar un granuloma umbilical ¿Ok? Y es un evento patológico Doctor ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de esta chicos es toques con nitrato de plata toques con nitrato nitrato de plata ¿Ok? Muy bien Ahí está Otro evento patológico Gastrosquisis y Onfalocel son defectos de la pared abdominal a nivel umbilical ¿Ya? A nivel del ombligo Entonces gastrosquisis viene a ser la salida de contenido abdominal al igual que la Onfalocel salida de contenido abdominal ¿Pero cuál es la diferencia doctores? Gastrosquisis va sin cobertura ¿No? sin cobertura En cambio chicos Onfalocel va con cobertura ¿No? Con peritoneo Ahí está ¿Estamos de acuerdo? Muy bien doctores Pasemos a otro chicos Persistencia del conducto onfalomesentérico y esto lo vamos a estudiar patológico junto a lo que es persistencia del conducto uraco que también es patológico ¿Ya? Muy bien Recuerden la persistencia del conducto onfalomesentérico chicos viene a ser la unión entre el ombligo ¿No? Ahí está la persistencia de eso entre el ombligo y el intestino Doctor ¿Qué me va a decir la mamá? Te va a decir que moja su polito lo moja ¿Ok? Moja su polo eso te va a contar eso te va a contar la mamá ¿Ya? Y también te puede decir que sale una secreción ¿No? Dicha secreción doctores que está saliendo es alcalina y además puede venir con gases ¿Ya? porque sale aire del intestino escape de secreciones alcalinas y gases ¿Ya? En cambio el conducto uraco chicos es la comunicación entre el ombligo comunicación entre el ombligo y la vejiga ¿Ya? Muy bien También eso te va a decir cuando te digan vas a pensar cuando te digan que moja su polo moja su polo Muy bien Doctor ¿Y cómo lo diferencia de la anterior? Entonces ¿Si es parecido? Ok Lo diferencia de la siguiente manera La secreción que sale es orina Lo que sale literalmente es orina y por lo tanto tú sabes que orina es ligeramente ácido ligeramente ácido ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Ahí está chicos Eso viene a ser entre pertenencia del conducto farmacentérico y pertenencia del conducto uraco Otro hidronefrosis Chicos recuerden que la hidronefrosis viene a ser pues la causa más frecuente ¿No? La causa más frecuente de tumoración abdominal de tumor abdominal en recién nacidos ¿Ya? Es la causa más frecuente de hidronefrosis Y cuando tienes hidronefrosis necesariamente tienes que descartar un problema de este nivel Descarta reflujo bésico-uretrial Descarta reflujo bésico-uretrial Muy bien Otro concepto chicos viene a ser criptorquidia y testículo ectópico Los dos son lo mismo La falta de testículo en escroto Pero criptorquidia es porque el testículo se quedó en el camino de descenso ¿Ya? Se quedó en el camino de descenso En cambio testículo ectópico es cuando quedó por fuera por fuera del camino de descenso ¿Correcto? Ahí está Por fuera del camino de descenso El tratamiento quirúrgico ¿Ya? En los dos casos Muy bien Sarcoma botroide Chicos Esta es una tumoración ¿Correcto? Una tumoración ¿No? A nivel de vagina ¿Ok? Y esto es maligno ¿No? Es un tumor maligno Ahí está Patológico Entonces ¿Ya? Esto también era patológico ¿No? Patológico Y lo en el resto también patológico No se olviden ¿Ya? Repliegue vaginal chicos Es como su mismo nombre dice Es un repliegue vaginal El dato acá es que es un evento normal ¿No? Es un evento normal ¿Ya? Muy bien Hidrocele Hidrocele Chicos También se da por la persistencia La persistencia del conducto ónfalo mesentérico Llegando el líquido peritoneal hacia lo que es la cavidad escrotal ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Es un hidrocele Al examen Tralucencia positiva ¿Ya? Pones una linterna ahí y sale positivo Muy bien Listo Reflejos Chicos Recuerden que reflejos Hay reflejos normales en un recién nacido ¿Qué reflejos? Por ejemplo Reflejo de moro ¿Correcto? Por ejemplo Reflejo de prensión ¿No? Reflejo de prensión Reflejo de succión También es un evento normal ¿Ya? Reflejo de moro Reflejo de prensión de succión etcétera Son elementos normales ¿Ok? Muy bien Osteopetrosis Pasemos a problemas óseos ¿Qué te parece? Osteopetrosis y osteofina imperfecta ¿No? Osteopetrosis chicos Esto se da por la disminución en la actividad en la actividad de unas células ¿De qué células? Las células osteoclásticas ¿Correcto? Como disminuye la actividad de las células osteoclásticas entonces la resorción ósea disminuye por lo tanto se forma más hueso del que se pierde por lo tanto chicos adopta un hueso tosco grueso ¿Ya? Como ves acá en la imagen radiológica huesos toscos y gruesos ¿Ya? La osteogénesis imperfecta chicos en cambio ¿No? El problema doctores se debe claro a una alteración en la actividad osteoblástica ¿Pero por qué doctor? Esto se da por una deficiencia deficiencia del colágeno tipo 1 deficiencia del colágeno tipo 1 osteogénesis imperfecta ¿Ya? Doctor ¿Y cómo lo vas a sospechar? Porque en la clínica el paciente viene con fracturas que esas fracturas pueden comenzar chicos incluso en la vida intrauterina ¿Ya? Muy bien fracturas ¿Qué más doctores? También va a tener escleras azules escleras azules ¿Ya? Como ves en la imagen y también chicos ¿No? Va a tener la fontanela no se cierra bien la fontanela queda abierta ¿Ya? No se va a cerrar bien se demora en cerrarse ¿Ya? Eso es osteogénesis imperfecta ¿Ok? No forma adecuado hueso que es lo contrario de la osteopetrosis El otro chicos es el hipotiroidismo congénito Hipotiroidismo congénito Muy bien sería bueno recordar que la primera causa de la etiología es primaria es decir un problema ¿No? Lo más frecuente es que sea primario un problema pues doctores a nivel de la de la tiroides ¿Estamos de acuerdo? Muy bien y dentro de estos problemas primarios el más frecuente tiene quienes doctores la disgenesia disgenesia tiroidea ¿Ok? Y lo segundo más frecuente es la dis-hormonogenesis dis-hormonogenesis es decir la formación de unas hormonas también está alterada y todo eso es primario ¿Ya? La clínica del hipotiroidismo chicos recalta lo más importante ¿Ya? Llanto ronco llanto ronco ¿Ya? Muy bien ¿Qué más doctor? Comienza a ganar peso comienza a subir de peso ¿Qué más doctor? Boca abierta macroglosia ¿No? Macroglosia también es otro evento normal ¿Ya? Bueno un evento del hipotiroidismo llanto ronco el aumento de peso progresivo ¿No? Macroglosia ¿Ya? Piel seca ictericia persistente también es otra clínica ¿Ya? Piel seca ictericia resistente etc. Muy bien Hay exámenes que yo voy a pedir para ver esto Muy bien Pero primero recuerda hay exámenes de tamizaje Si te preguntan ¿Cómo tamizaje? ¿Qué pruebas se pide para detectar hipotiroidismo congénito? La TCH ¿Ya? Pero si tú quieres hacer exámenes para el diagnóstico tienes que pedir T4 libre y TCH ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento doctor? Ese tratamiento viene a ser pues chicos reemplazo hormonal es decir levotiroxina Iniciar lo más pronto posible levotiroxina ¿Ok? Muy bien Listo Doctor Moro asimétrico Muy bien Dentro del examen físico yo puedo encontrar un moro asimétrico ¿Ya? Muy bien Este moro asimétrico chicos como te digan así moro asimétrico tienes que pensar en orden de frecuencia ¿Por qué tiene moro asimétrico? La causa más frecuente chicos número uno fractura de clavícula La segunda lesión de plexo brachial superior también conocida como arduchen y la tercera lesión de plexo brachial inferior también conocida como clunque ¿Ok? Muy bien Miren los datos comparativos así te lo voy a poner La fractura de clavícula es la lesión musculoesquelética más frecuente también puedes decirlo así es la fractura más frecuente en el recién nacido fractura de clavícula Dicha fractura ¿En qué tercio se da? Se da en tercio medio de clavícula y el tratamiento chicos viene a ser reposo nada más ¿Ok? Reposo En cambio la lesión de plexo brachial superior chicos recordar que afecta las raíces C5 y C6 y adopta una postura en propina se le llama eso Doctor ¿Cómo es la postura en propina? ¿Cómo lo puedes describir? Ok La postura es como ves acá en la imagen Miren ¿Cómo está el miembro superior derecho? Por ejemplo acá Está en abducción Disculpeme Está en aducción Ponlo ahí El miembro superior afectado está con aducción ¿Ya? ¿Qué más Doctor? Dos Rotación interna Tres Lo que viene a ser la pronación ¿Ya? Pronación Y por último cuatro puede mover la mano ¿Ya? Puede mover la mano Lo que no puede mover es esto de acá pero puede mover la mano Por lo tanto postura de la propina es aducción del miembro afectado o sea miembro pegado al cuerpo dos rotación y tres pronación ¿Ya? Muy bien Ahí está Doctor ¿Y cuál es el tratamiento? Fisioterapia es el tratamiento Lo mismo Lesión de plexo brachial inferior también conocida como clumque Lesión de plexo brachial inferior también conocida como clumque Muy bien Ahí se afecta las raíces C7 C8 e incluso hasta D1 ¿Ok? Muy bien ¿Cuál es la postura que adopta? Postura de mano en garra ¿Correcto? Postura de mano en garra Y el tratamiento también puede doctores viene a ser fisioterapia ¿Ya? Muy bien Ahí está doctores Examen físico entonces ¿Ok? Muy bien Para terminar la parte de examen físico chicos vamos a ver el caput sucedanion ¿No? Cefalomatoma hematoma hematoma sugaleal y por último lesión de lesión de o luxación congénita de caída ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Chicos en lo que es cefaloematoma caput y hematoma sugaleal por favor quiero que lo veas comparativamente la primera línea de comparación es ¿Qué cosa es? ¿Ya? Muy bien el caput sucedanio chicos es una colección es una colección de agua y es una colección de agua ¿Ok? En cambio el cefalomatoma es una colección ¿No? de sangre y hematoma sugaleal también es una colección de sangre Ahora dicha dicha colección de agua en el caput ¿Dónde se ubica? Se ubica mejor dicho como edema ¿Ya? Se presenta como edema En cambio el cefalomatoma como una colección y como una colección Ahí está Ahora ¿Dónde se ubica? Se ubica chicos a nivel de tejido celula subcutáneo porque es un edema En cambio acá entre el hueso y el periósteo entre el hueso y el periósteo y hematoma sugaleal se ubica entre el periósteo y la galea hematoma sugaleal debajo de la galea pero encima del periósteo Muy bien Ahora ¿Cuál es el lugar más frecuente? Este es a nivel del vértex que es el punto de presentación más frecuente El otro es el parietal sobre el hueso parietal y el otro va desde la frente hacia la región occipital no tiene límites Muy bien Esta no respeta sutura no tiene ictericia anemia En cambio esta si tiene respeta sutura si tiene ictericia si tiene anemia Esta no respeta suturas y esta chicos si tiene ictericia y anemia Te puede llevar anemia incluso Ahí está Muy bien Listo Doctor ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento chicos viene a ser observación Observación Ahí está En los siguientes días se tiene que remitir Claro El hematoma subalial puede demorar meses 3 a 6 meses Muy bien Pasemos a luxación congénite cadera En luxación congénite cadera chicos ¿No? Recuerden que hay método de tamizaje o screening que es la prueba de barlo y ortolania Recuerda que barlo lo que hace es intenta luxarlo y ortolania lo reduce ¿Correcto? Ortolania lo reduce y barlo lo luxe ¿Cuál es la clínica doctores? Muy bien La clínica de esta luxación congénite cadera es la asimetría Doctor Asimetría ¿Qué? Asimetría de pliegues ¿No? Asimetría de glúteos ¿Correcto? Y asimetría de miembros ¿Ok? Muy bien También hace la prueba de galeazipositivo ¿Cómo es la prueba de galeazipositivo? Pones al paciente en decúbito dorsal y flexionas a nivel de las rodillas ¿Ok? Y tú ves ahí el nivel de las rodillas Si una rodilla es más grande que la otra eso se llama galeazipositivo ¿Ya? También tiene dolor ¿No? Al cambio de pañales por ejemplo Dolor al cambio de pañales También tiene limitada abeducción ¿No? Muy bien Y cuando tiene más de un año chicos ya puedes ver cojera porque recuerda que a partir de los 12 meses comienza a caminar ¿Ya? ¿Qué examen se pide? Para fines prácticos de examen Doctor Si es menor de 3 meses le pides ecografía Si es mayor de 3 meses le pides radiografía ¿Estamos de acuerdo? Muy bien El manejo Punto de adquiere para manejo 6 meses Ante los 6 meses Arnés de public Arnés de public ¿Ya? Muy bien ¿Qué más doctor? Y si es más después de 6 meses plantea ya cirugía ¿Correcto? Plantea cirugía ¿Ok? Muy bien Ahí está Eso es examen físico entonces doctor ¿Ok? Muy bien